hola qué tal amigos cómo están pues qué les quiero contar el día de hoy bueno estaba recordando una anécdota cuando empecé a buscar trabajo no 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 yo estudié para abogado hice una especialidad en recursos humanos y yo soñaba con trabajar en una empresa y que en alguna empresa me contrataran pero bueno viví cada experiencia chicos cuando entregaba mi currículum la gente se me acaba viendo súper extraño porque se le entregaba con los pies no sabían si regañarme si asustarse si llorar me acuerdo que en una de mis entrevistas de trabajo la gerente de recursos humanos se puso a llorar conmigo y me dijo pero como como que vienes a pedirme trabajo yo estoy quejándome porque tengo un trabajo aquí y tú quieres venir a trabajar aquí obviamente no me contrató pero bueno después de muchas entrevistas de trabajo en ningún lugar me contrataron y por azar es el destino en una posada estaba yo muy triste y aunque estaba triste siempre iba a las pachacas eso sí aunque estés triste aunque estés un poco cabizbajo nunca digas no siempre di que sí a todo me invitaron a una fiesta de esa fiesta y en esa reunión conocí al subdirector de un barco y fue en que se le ocurrió que yo dirá mi primera conferencia fue una gran gran experiencia pero cuando me reunía con mis compañeros de la escuela yo todavía no quería quitar el dedo del reglo quería trabajar en alguna empresa entonces cuando nos reuníamos pues todo el mundo empezaba a platicar cómo le estaba yendo y mis amigos decían no pues yo ya estoy en tal empresa no es en tal despacho y tú abre y yo les decía pues yo ahorita estoy dando conferencias en lo que encuentro trabajo hoy 22 años después afortunadamente todavía sigo diciendo que estoy dando conferencias en lo que encuentro trabajo porque la realidad es que el poder tener la oportunidad de dar una conferencia de compartir con todos ustedes hacer lo que más me gusta porque ya se dieron cuenta que hablo hasta por los codos bueno hablo mucho hablo mucho la verdad es que lo disfruto enormemente nunca ha significado para mí un trabajo es mi misión y me encanta les deseo ustedes que siempre puedan encontrar eso que no les signifique un trabajo que por el contrario los inspire los motive y que toda su vida se quede como yo haciendo lo que más les gusta mientras se encuentran el trabajo amigos no se olviden de suscribirse a mi canal si te gustó este mensaje compártelo con tus amigos activa la campanita dale me gusta y mucho éxito éxito sin pretextos